Muy buenas noches, estimados estudiantes de Fundamentos Generales de la Investigación. Bienvenidos a esta webconferencia fase 4, la cual hablaremos sobre métodos, técnicas y metodología de la investigación. Para ella, pues tenemos nuestro formato entregable y tenemos aquí los ítems que ya tenemos de la fase 3. Vamos a hacer una continuación de la fase 3 a la fase 4. Estos son los objetivos generales específicos, la justificación, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y las líneas de investigación que las trabajamos, solo es recordarlas en la fase 1. Entonces, esos ítems como tal, hay que esperar la retroalimentación y lo vamos modificando conforme a lo que tengamos planteado por el tutor. De aquí, vamos a desarrollar la parte más rápida. Les voy a hacer como una explicación rápida sobre el desarrollo de la actividad y después vamos a ahondar un poco sobre la metodología de investigación. Entonces, vamos a desarrollar primero esto que son los semillores de investigación. En el documento hay un enlace. La idea es que ustedes entren a esta página y aquí seleccionando su programa ven los semilleros de investigación que hay. Y así, ustedes pues ya tienen parte de la investigación, leen de qué se trata y seleccionan uno. La idea simplemente es que seleccionen uno. Aparte de los semilleros, otra parte que es nueva son los resultados esperados. Entonces, se espera que los objetivos que ustedes plantearon, los objetivos generales, objetivos específicos, se traduzcan en algún resultado en el desarrollo de lo que se piensa realizar. Y esta parte que es una matriz que resume de la metodología de investigación. Acá tenemos en la parte de arriba lo que son los paradigmas. En la parte de acá más central lo que son los diferentes enfoques. Y en la parte más baja lo que son los métodos de investigación ya más focalizados en cada una de ellas. Entonces, aparte de ellos, saben que hay un formato de diligenciamiento en la propuesta de investigación. Y esta tiene esta pregunta. Y es la elección de la categoría que se relaciona más con su problemática de estudio. Entonces, allí simplemente ven cuál de estas cinco es a la que más le apunta. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un tema de mediación de conflictos entre dos comunidades, hay una problemática entre dos comunidades y necesitan una mediación. Entonces, eso principalmente son conflictos territoriales porque están hablando de que hay dos poblaciones que tienen una relación no muy buena. Si, por ejemplo, es algo relacionado con la productividad en un cultivo, entonces, pues, hablaríamos de oportunidades. Si vemos, por ejemplo, que vamos a gestar una red de líderes, entonces puede ser un liderazgo o una vocación productiva. Cada una de ellas, simplemente seleccionar alguna de ellas. Listo. Ahora sí, vamos a entrar con la parte de metodología y para ello los vamos a introducir como en una parte macro de lo que es la metodología. Para ello les voy a presentar dos videos. Porque la metodología lo que nos indica es una forma de conocer una pregunta, de ahondar en una pregunta. Y para ello tenemos que hacer preguntas acordes a la problemática. Entonces, la primera es esta experiencia. Esta mujer tiene un don extraordinario y todos pensaron que estaba loca. El esposo de Joy llegó de su trabajo como cualquier otro día, pero esta vez ella sintió un olor extraño y desagradable. Le dijo a su esposo que se bañara bien con agua y jabón, pero este no solo persistía, sino que con el paso del tiempo se empezó a hacer cada vez más fuerte. A Joy la frustraba mucho ser la única que sintiera este olor, pues nadie olía nada raro. Por esto ella lo dejó de mencionar hasta 12 años después que a su esposo lo diagnosticaron con la enfermedad de Parkinson. Un día lo acompañó al hospital, en donde había un grupo de pacientes que sufrían de la misma enfermedad y adivinen qué. Sintió el mismo olor. Y entendió que de alguna forma podía oler la enfermedad de Parkinson. Gracias a ella, los científicos pudieron identificar moléculas relacionadas con la enfermedad de Parkinson en el sebo que se produce en la piel, dando la posibilidad de diagnosticar y tratar a estos pacientes antes de que la enfermedad esté avanzada. ¡Wow! ¡Adapted Mind Math! ¡Vamos a explicar! Entonces vamos a ver este otro video que es sobre el olor, lo que relaciona la investigación, el cuerpo y el olor. Hoy tengo una pregunta muy delicada que hacerte por si acaso no te lo has planteado nunca. ¿Cuándo hueles el pedo de otra persona? ¿Hay algo del culo de esa persona que está siendo introducido en tu nariz? Y no, no es una pregunta inmediatamente obvia, porque cuando oyes hablar a otra persona no está entrando algo de la boca de esa persona en tu oído. Cuando ves a otra persona no está entrando en tu ojo. ¿Pero y con el olfato? ¡Vamos, joder! Cuando nos tiramos un pedo, expulsamos al aire ciertos gases. Principalmente nitrógeno, pero también hidrógeno, dióxido de carbono o metano. Hasta unos 2 litros por persona y por día. Y ninguno de estos gases es aromático, es decir, huele. Los verdaderamente tóxicos, los verdaderamente cargantes son otros. Como el sulfuro de hidrógeno, que da olor a huevos podridos. Que aunque son mucho menos numerosas que las otras moléculas, sí tienen esa capacidad de generar una sensación olfativa. Pues bien, ahora viene lo bueno. El gas expulsado por un grano ajeno se esparce por el aire, repartiéndose por toda la estancia. Así, en estas circunstancias puede eventualmente introducirse en tu nariz, alcanzando el epitelio olfativo. Allí las moléculas aromáticas se unen a los receptores de las... Hoy tengo una pregunta muy... Esta es la segunda parte para acabar ese video. Es esta. ...30 millones de células olfativas de la nariz que transforman las señales químicas de las moléculas odoríferas en respuestas eléctricas. Y esta señal de las neuronas olfativas llega al bulbo olfatorio, la señal se amplifica y se manda a la corteza cerebral, donde se genera la sensación de olor y de puto básico. Así que la respuesta es sí. Cuando hueles un pedo, algo de un nano ajeno se está introduciendo en la nariz propia. Está entrando en lo profundo de tu cuerpo. Por cierto, sí, tu culo emite metano y CO2, en casi este efecto invernadero. Estás contribuyendo al carácterismo global. ¿Sabes? La idea con estos dos videos es ver cómo a la persona, a esta persona que olía el Alzheimer, le faltaba un marco, un método, para saber que lo que estaba oliendo era una enfermedad y no simplemente un factor diferente. Entonces, por ello es tan importante que, dependiendo de la pregunta que nosotros realicemos, a nuestra profesión de estudio, vamos a obtener respuestas diferentes. Se dice que aun cuando dos personas de diferentes profesiones tengan una misma pregunta de investigación, pueden obtener respuestas diferentes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo son esas metodologías. Y entonces, como la investigación es tan interesante, entonces, como ese asunto me tenía realmente intrigado, así lo vamos a investigar. Y para ello vamos a dividir la parte de la pregunta. Y vamos a comenzar con la unidad de análisis. Como vuelvo a insistir, la unidad de análisis son las personas o los objetos que vamos a estudiar, que tienen una característica, por lo menos una característica en común. ¿Y de esa población? ¿Y de esa población? De esa población normalmente es muy gran. O sea, digamos, si estamos hablando del colegio más pequeño del mundo, pues son 20 personas. Si es un colegio más grande, de 100. Si es un colegio más grande, de 1.000. Entonces, hay una restricción en cuántas personas nosotros podemos acercarnos e interactuar. Es por ello que es muy usual que de toda la población, de todo ese conjunto de personas, seleccionemos una muestra. Una muestra de ellos. O sea, un sector pequeñito de ellos. Y para ello tenemos dos tipos de muestras. Una muestra que es probabilística y una muestra que no es probabilística. La muestra probabilística lo que nos hace ver es que los sujetos que están en esa muestra todos tengan algún tipo de relación, tengan algo de homogeneidad. Por ejemplo, si estamos escogiendo en el colegio y hablamos, por ejemplo, de grados 11, pues la característica que va a ser grados 11 y seleccionamos solo uno de esos grados, pues es una muestra aleatoria. Simple, porque es lo más simple que vamos a hacer. Si, por ejemplo, tenemos grados 11 y tenemos varios grados y solo seleccionamos uno, pues eso es una enracina. Y así vamos mirando. Todo va siendo muy parecido y siempre va a estar como contenido. Ya la muestra no probabilística es más fácil de ver porque es algo que no tiene en todos los tipos de población. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el muestreo por bola de nieve. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos investigando sobre sobre comunidades indígenas y más específicamente sobre la maternidad. Entonces, pues, aun cuando todas en el periodo de lactancia. Entonces, como necesitamos madres que lacten, entonces nosotros vamos donde la primera persona, que es una muestra conveniencia. Nosotros la seleccionamos por algún tipo de afinidad y después esa persona nos selecciona otra persona. O sea, nos dice, mire, yo conozco otra madre que también está lactando y vive en tal lado. Y a esa persona le preguntamos, bueno, ¿usted cuándo es otra persona? Y así vamos haciendo una bola de nieve. Y la muestra por juicio, por ejemplo, es cuando nosotros seleccionamos a dedo también, pero bajo un parámetro. Por ejemplo, puede ser si estamos trabajando con una comunidad indígena que hable en español. Entonces, por juicio, porque para nosotros es mucho más fácil interactuar con una persona que hable el español, si es nuestro idioma natal. Y una muestra por cuota es, por ejemplo, si ustedes están haciendo un estudio, un estudio en un colegio y necesitan que siempre haya la misma cantidad de hombres y mujeres. Entonces, cuando seleccionan un hombre, tienen que seleccionar una mujer. Así que, entonces, cuota. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Entonces, ese lo vamos a llamar la dimensión temporal. Y hay varias formas de hacer la dimensión temporal. Gracias, doctor. Tenemos principalmente dos, transversal y longitudinal. Entonces, para eso vamos a ver este ejemplo. Y es ver cuál es el valor del dólar a lo largo de un mes. Puede pasar con cualquier cosa. Puede ser cuantitativo o cualitativo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que vamos acá a entender que transversal es que lo vamos a hacer solo una vez. Vamos a hablar eso solo una vez. Es decir, un día. O puede que le preguntemos la misma cosa en diferentes días, pero es la misma cosa siempre. Entonces, lo que vamos a obtener es una muestra de un momento, como una fotografía, decirlo así. Es más fácil entenderlo así. Es como una fotografía, un instante de nuestra investigación. Mientras que la longitudinal es como varias fotografías. Vamos viendo cómo se mueven las cosas. Entonces, cómo se mueve, digamos, en este caso, el precio del dólar a lo largo del tiempo. Eso también puede pasar, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de resolución de conflictos, cómo las personas se van acercando o no se van acercando a una solución, ya sea en alguna guerra extranjera o en un conflicto territorial. Cómo esas dos cosas se pueden ir acercando o se pueden ir alejando en cuanto a sus valores. Entonces, si es transversal, es un momento indicado. Y si es longitudinal, es varias veces a lo largo de algún tiempo. Y ese tiempo, pues no puede ser infinito. Aun cuando hay estudios, en algún cipo hablaba del estudio más largo del mundo, que es de 85 años. Entonces, nosotros, pero ese estudio tenía alrededor de cuatro directores de investigación. Es decir, como es tan largo, no lo podía tomar solo una persona, sino tomaban diferentes personas. Y ahora, la relación con el tiempo. Si nosotros estamos hablando de datos del pasado, que vamos a llamar retrospectivos o del futuro que se llaman prospectivos. ¿Qué datos son retrospectivos? Por ejemplo, la fecha de nacimiento. Siempre es retrospectivo. Y si hay una, volvemos con las madres gestantes, si hay una madre gestante y le preguntan ¿cuándo va a nacer el niño? Entonces, ya va a decir, no, lo tenemos planeado para marzo, para abril. Entonces, eso ya es a futuro. Eso se llaman prospectivos. Esto, ¿cómo lo podemos ver en una investigación diferente? cuando nosotros planteamos, por ejemplo, una intervención, una investigación, intervención. Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué ha pasado antes, retrospectivo, y cómo a partir de nuestra intervención se van a modificar ciertos parámetros. Digamos, estamos hablando de la obesidad. Entonces, nosotros tomamos el primer momento cuánto pesan cada doctor los estudiantes. Hacemos la intervención de un mes, por ejemplo, con dieta, con ejercicio, con ejercicio, y vamos a ver al final qué pasa. Entonces, nuestro estudio al final resulta prospectivo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con cómo se habla, con quién se habla y por qué se habla. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunas investigaciones que son muy delicadas, tanto en formulación como en procedimiento. Es decir, nosotros estamos tratando, por ejemplo, con personas en rehabilitación y les preguntamos sobre los momentos que tienen una drogadicción, pues es un momento que ellos pueden estar muy sensibles y puede que no den unas razones específicas o nos evadan la pregunta o nos digan otras cosas que no son. O, por ejemplo, las personas que han sido víctimas de violencia en los hogares. Entonces, si la persona tomó la decisión de ir a denunciar ese acto y a la par nosotros vamos a insistirle, bueno, ¿y cómo fue? ¿y qué pasó? Entonces, son etapas que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que evitar que la persona se revictimice. es decir, que la persona vuelva a sentirse una víctima y al contrario ella se empodere de su lugar. ¿Dónde podemos entonces hacer investigaciones sobre violencia de género o sobre otros temas sensibles? Pues con personas que ya hayan pasado un proceso, principalmente un proceso psicológico, de largo aliento y que ya tengan esa fuerza para lograr hablar de ese momento tan duro y lo hablen de una forma de transformación. Entonces, vamos a ver un pequeño, bueno, dos minutos, de 30.000 minutos que se trata sobre eso, cómo nosotros nos vamos acercando y cómo debemos de tener esos permisos y por eso es tan importante la justificación, que las personas vean que lo que nosotros le vamos a preguntar a decir, primero, hace marco, está enmarcado en una investigación más grande y no se va a victimizar a la persona, no se va a señalar a la persona. Si por ejemplo estamos hablando, se me ocurre aunque no he visto, los perpetradores de violencia en algún estudio de género, si estamos hablando con las personas, las personas que ejercen violencia sobre otras y no sobre las víctimas, tenemos que verle, hacerle ver que eso también le puede ayudar en su proceso terapéutico. Entonces vamos a ver este pequeño video, que no es tan pequeño, es largo, solo vamos a ver una parte. Después del infomercial, listo. Es hora de que pienses en tu segunda vivienda, conejo, un lugar para descansar los fines de semana, lejos del mundanal ruido. Como no tenía primera vivienda, una segunda no me vendría nada de mal, y la que el tío pelado me ofrecía era barata y atractiva. La decepción tardó en llegar. Maldición, un pantano. El tío pelado me había estafado. Era imposible construir algo sobre ese barrial. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fastidio! No encuentro... ¡Ah! 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 ¿Dónde están mis cosas? ¡Ah! ¿Qué está haciendo, amigo? ¡Ah! ¡Ah! Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? Soy Salito, guardián de la laguna de Conchalí, y me importa lo que hacen aquí porque cuido este lugar. ¡Ah! Escúchame, Salito, este lugar es mío, y yo no he mandado a nadie a cuidar. Eso es imposible. Este lugar es de todos porque es un santuario de la naturaleza. Pero si yo lo compré, aquí está el contrato. Creo que su contrato es falso. ¡Oh! Debí haberlo leído con más cuidado. Está bien, quédate con todo. Total, no es más que un pantano. Yo no diría eso, conejo. Si te quedas un rato, podrías aprender mucho sobre este humedal. ¿Humedal? Los humedales son zonas inundadas llenas de seres vivos. Sus aguas son poco profundas y pueden ser dulces o salados. Los pantanos son humedales, también los manglares y las turberas. ¿Y por qué son tan importantes, Salito? Porque son grandes reservas para la biodiversidad. Controlan las inundaciones, protegen de las tormentas, exportan sedimentos y nutrientes y depuran las aguas. Además, a través de la fotosíntesis captan una importante cantidad de carbono, incluso más que los bosques. ¡Eh, miren! Un pato, Salito, ¿lo puedo cazar? ¡Estás loco! Aquí protegemos a las aves. Solo en esta laguna podemos encontrar más de 100 especies. Hay yucas, loicas, tordos, picaflores gigantes, pelícanos, garzas, patos, queltegües, cisnes y taguas. También viven peces, lagartos, culebras, coipos, chungungos y zorros. ¿Alguien me llamó? ¡Zorro buena onda! ¡Tantas lunas! ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! El preciado director Oscar en este momento está sin audio. Bueno, entonces, les decía, hoy estoy sin audio muchas veces, les decía que Bodoque fue estafado en su buena fe. Entonces, él tiene un terreno y cuando llega el investigador a decirle este terreno no sirve para construcciones, entonces, la otra persona, el investigador, lo que hace es hacerle ver, de plantear el problema de qué son los humedales y para qué sirven. El para qué sirven es la justificación. Ahora, hemos visto ya la dimensión temporal, parte de la dimensión espacial y la unidad de análisis. Nos queda la parte que es como la parte más problemática, que son las variables de estudio, como habíamos dicho. se refieren a cosas que son tangibles o que podemos medir de alguna forma, que podemos preguntar, que tienen cierta razón de ser. Para ello, hay dos formas. Una es aplicando ingeniería inversa y por eso era tan importante que ustedes vieran artículos científicos de su tema. Este no me sirvié. Entonces, acá, normalmente en los artículos científicos, sobre todo los que son aplicados, vamos a encontrar una parte de metodología. Y en la parte de metodología nos van a hablar, por ejemplo, acá de los enfoques, de cómo ellos enfocan su estudio y podemos ver otros cuando ya es en regiones que nos hablan de cinco segundos. ¿Verdad? entonces por ejemplo entonces ya sabemos que es un estudio longitudinal es decir que ve el estado físico de las personas a lo largo del tiempo y en ello tenemos esta parte que es de metodología entonces lo que podemos hacer con nuestras variables en este caso la variable de la obesidad es ver como ellos están planteando esa investigación y hacer algo similar aquí no hablaríamos de copia porque lo que estamos haciendo es citar a esta persona y haciendo que su método de investigación nosotros también lo podemos realizar es un principio de la investigación que es la replicabilidad es una forma de hacer la otra forma de hacer es mirando como nuestra variable es decir como se comporta eso que estamos diciendo y volvemos al punto de partida es que depende de como tú preguntes sobre la variable vas a obtener una respuesta en ese sentido en ese sentido como diría el gato del macaco de Oz depende del camino que tomes vas a llegar a alguna parte siempre vamos a llegar a alguna parte y por eso vamos a hablar principalmente de algo muy tradicional que son los enfoques cuantitativos cualitativos mixtos y un poquito vamos a hablar de la crítica social entonces los históricos hermenéuticos o cualitativos la variable que tenemos representa una cualidad puede ser por ejemplo la felicidad que es algo o cosas intangibles y generalmente son utilizadas mucho en ciencias humanas pero también pueden ser valoradas por ejemplo como experiencias entonces por ejemplo el color entonces si vamos a hacer una empresa de ropa necesitamos ver cual color le genera una sensación de calidez a la persona para que compre ropa de invierno o le genera una sensación de frescura para que le genere frío esto por ejemplo pasa mucho con las cremas dentales que ellos tienen cierto tipo de colores si ustedes van al supermercado ellos tienen unos tipos de colores no van a nombrar marcas pero ellos tienen unos tipos de colores muy específicos que lo que hacen es representar esa sensación de frescura entonces así están utilizando un enfoque cualitativo el enfoque cualitativo tiene también una característica y es que siempre va a tener el marco de referencia el marco conceptual de la mano es decir usted tiene una idea va al marco de referencia y mira qué pasa hace su planteamiento del problema mira la literatura y ve qué pasa hace la inmersión en campo ve que la cosa no funciona vuelve a la literatura y ve qué pasa siempre está yendo a la literatura a ver qué pasa para relacionar lo que está viendo con lo que dice la literatura es decir es muy dialógico es muy de hacer cosas probar y volver a hacer en el caso de los enfoques empírico analítico o cualitativos me quedaron al revés cuantitativos perdón cuantitativos es que uno tiene una idea va al planteamiento del problema y crea esa pregunta y crea la metodología para indagarla por eso es lineal hace la revisión visualiza el estudio elabora la hipótesis la desarrolla vuelve con los datos y analiza qué fue lo que pasó entonces estas principalmente son numéricas el estudio mixto pues es batir las dos cosas este normalmente ya se desarrolla cuando uno ya tiene una trayectoria de investigación larga porque tiene que saber hasta qué parte es cuantitativa hasta qué parte es cualitativa y saber esa diferencia no es tan fácil por eso yo les recomiendo que si van a ser alguna de las dos que sea o cualitativo o cuantitativo dependiendo de lo que quieran buscar y el crítico social dice bueno la comunidad indígena en Vera tiene problemas nutricionales entonces hay datos cuantitativos y hay datos cuantitativos pero eso para qué nos sirve entonces en ese para qué nos sirve es que los datos ya no son una relación directa sino son un medio para hacer una transformación de la sociedad eso es lo que intenta hacer el crítico social y no solo una transformación social sino una transformación con las comunidades entonces va a ir ustedes cómo se sienten cómo ven su salud qué están qué les hace falta entonces vamos dialogando tanto con la comunidad porque la solución entre muchas comillas se va a realizar con el investigador y con las personas que están investigando entonces la diferencia entonces para ello tenemos diferentes técnicas e instrumentos es decir si nosotros queremos tomar cosas cuantitativas tenemos que tener test, encuestas, pruebas que sean muy organizadas muy jerárquicas y que sean sobre todo ya replicables y que estén avaladas ya por por un sistema científico por otro lado los enfoques cualitativos son más observacionales son más abiertos es una entrevista pero es una entrevista que no es guiada es abierta puede hablar sobre los relatos y así vamos a tener las técnicas todo esto que hemos venido hablando es lo que llamamos el método y este método este método lo que nos va a hacer ver es que puede haber una relación entre las personas y la pregunta de investigación es decir pueden haber alteraciones en el estudio es el efecto del doble ciego o del ciego que son los estudios clínicos sobre todo donde se evalúa la efectividad de algún medicamento entonces para que las personas no sientan el efecto placebo se les niega saber si están recibiendo el medicamento con el producto funcional y para que el investigador al momento de realizarlo tampoco tenga ese criterio entonces él tampoco sabe estos son los estudios doble ciego y acá llegamos a la parte principal que es el paradigma el paradigma es aquello que nosotros estamos suponiendo sobre lo que está pasando es decir nuestro entorno conceptual sobre la vida y para entender esto vamos a ver este este video es corto y corto ¿estás struggling con la pregunta? está muy largo bueno entonces vamos a ver otra vez de un blog la pregunta es si cae un árbol en medio del bosque ¿hace ruido o no hace ruido? está sin sonido en medio del bosque esta parece una pregunta tonta ¿verdad? pues si cae suena y ya está dirías pues no solamente es una pregunta que tiene sentido filosófico y que ha estado resonando durante siglos sino que también tiene sentido científico te voy a mostrar un experimento que va a hacer que dudes absolutamente de todo el experimento en cuestión es de uno de mis grandes ídolos el americano John Wheeler y no es más que una versión modificada del famoso experimento de la doble rendija así que empecemos por ahí es este experimento de aquí se lanzan electrones contra dos rendijas cuando miramos la pantalla a ver dónde han caído los electrones se ve este patrón de franjas que sólo se puede interpretar de una manera los electrones son ondas que viajan por el espacio pasan por las dos rendijas a la vez y luego se proyectan en la pantalla la sutileza de este experimento está en un pequeñísimo detalle que te va a volver loco el electrón pasa por las dos rendijas ¿no? pues si pones un detector para saber por cuál de ellas pasó ahora el fenómeno se borra sólo pasa por una esto es lo que ha traído de cabeza a generaciones de científicos es súper loco dependiera de qué estás haciendo tú en un experimento bueno de Willer esta cosita de aquí es lo que se conoce como experimento de elección retardada que en realidad se parece muchísimo al de la doble rendija hay electrones que se lanzan por dos caminos como dos rendijas y una pantalla pero aquí está la clave la elección de si miramos el camino del electrón o no se hace mucho después de que estos salgan en este punto es decir el electrón va por un camino o por los dos a la vez dependiendo de lo que hagamos aquí mucho después de que el electrón saliera esto es absolutamente loco una decisión futura está cambiando el comportamiento del pasado es más John Willer tuvo la audacia de aplicar esto a todo el universo hizo una versión mental de este experimento pero con galaxias y fotones con lo que la interpretación sería la misma nosotros observando hoy el universo estamos afectando a cómo fue en su pasado remoto en sus inicios y es de ahí de donde saca John Willer su revolucionaria idea la del universo participativo una en la que el universo se hace realidad con la presencia del ser humano que lo observa así que para John Willer un árbol no estaría haciendo ruido si cae en medio del bosque y el otro ejemplo que es cualitativo es si le preguntan a una persona se hace un 6 o un 9 en la carretera y hay dos personas en diferentes posiciones entonces cada uno está viendo un número diferente uno está viendo un 9 y otro está viendo un 6 esto es para explicar que tanto en métodos cualitativos como cuantitativos se tiene cierta relación con lo que se está viendo y es por ello que vamos a hablar de los paradigmas entonces tenemos el paradigma más clásico donde la realidad es totalmente conocible es decir un efecto A conoce un efecto B y simplemente lo traslada y siempre 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 va a pasar eso el post positivista es decir cuando ya comienza un proceso más de estadística donde dice que no necesariamente uno puede conocer todo lo que está pasando sino que hay un margen de error ese margen de error se puede calcular más o menos por algunas fórmulas pero siempre va a haber un margen de error en lo que estamos haciendo es decir la medición es tangible la podemos hacer pero tiene un margen de error existe cierta participación de la investigación la teoría crítica como les decía la realidad si es conocible pero es conocible para transformar para hacer cosas diferentes es decir no solamente tenemos los datos sino los datos nos están dando fundamentos para hacer una transformación y generalmente la medición pues es de múltiples variables de múltiples dimensiones y siempre es el investigador ¿cuál es el rol del investigador? transformar la realidad con la comunidad no solo con la comunidad y el constructivista dice que la realidad no se puede conocer sino que es una construcción individual de las personas donde el participante ejerce un fuerte rol y su cultura el participante y su cultura ejerce un fuerte rol en la investigación entonces depende mucho de la interacción que se tenga las personas de su cultura van a obtener cierto tipo de respuestas aquí vamos a tener tres tipos de investigaciones para ver cómo cada uno de ellos las puede ir relacionando cómo se pueden relacionar entonces por ejemplo un estudio sobre las emociones entonces el positivista dice que sí las emociones son medibles son químicamente medibles y siempre van a generar algo en el cuerpo entonces un medicamento por ejemplo con la depresión solo va a atacar la depresión no va a tener ningún otro efecto secundario el positivista dice aunque tengamos esa sustancia que puede ayudar a mejorar la depresión puede generar otras reacciones con otros sistemas más complejos entonces siempre va a haber ese margen de error que la persona el medicamento le funcione o que no le funcione no es totalmente determinista y por ello en esta exploración por ejemplo de la farmacia ya a futuro los medicamentos van a ser individualizados porque depende mucho del ADN y de cómo uno procesa los medicamentos tienen cierto margen en su acción la teoría crítica en las emociones nos diría bueno tenemos algo que se llama la posverdad o las fake news que lo que hacen es jugar con nuestras emociones para inducirnos algunas ideas entonces hay que tener mucho cuidado con las con las noticias que le toquen a uno la emocionalidad porque lo que están haciendo es incitarnos y meternos ciertas ideas que ellos tienen y esto pues pasa sobre todo en las elecciones presidenciales y se comprobó mucho sobre todo en las elecciones de Estados Unidos y de Brasil el constructivista diría que las emociones por ejemplo el amor son locales y se refleja es la cultura local entonces hay un ejemplo de un antropólogo que estaba en África no me acuerdo en ese momento en qué población entonces les preguntaba ¿ustedes cómo expresan el amor? entonces los chicos decían pues nosotros salimos y nos cogemos de la mano y como esto es participativo ellos le preguntan bueno ¿y usted qué es inglés? ¿usted cómo expresa el amor? entonces los decían bueno nosotros también salimos y nos cogemos de la mano después les preguntaba bueno ¿ustedes pasan la tarde juntos? entonces decía sí en ambas partes pasan las tardes todos juntos entonces después de muchas preguntas el investigador les dice pues nosotros en Inglaterra en el mundo occidental normalmente se expresa el amor por medio de un beso con los labios y entonces los chicos super asqueados decían que uff que guácala que quiera eso porque ellos la construcción la expresión de amor que hacían era sacarle los piojitos a su persona más esa era la forma de expresar amor a las otras personas entonces un constructivista nos diría que esas expresiones de amor son muy locales y solo se pueden entender en su localidad no en su generalidad este tema de los colores es mucho más chistoso porque bueno un positivista nos diría que el color es uno es cromático y es para todo el mundo punto ya color azul es azul para todo el mundo el post positivista diría que hay algunas cosas que nos afectan la percepción del color por ejemplo la edad si tenemos alguna enfermedad en los ojos entonces hay cosas que nos afectan la visión del color azul por ejemplo la teoría crítica nos diría por ejemplo que hay símbolos que se asocian con colores por ejemplo la revolución de dos colores que se hizo en Europa es decir movimientos sociales que lo llamaron así las revoluciones de los colores porque son varios tipos de revoluciones que existieron en Europa y cada uno tenía un color y el constructivista nos diría vamos a calmar entonces vamos a ir donde los esquimales y les preguntamos cuántas tonalidades de blanco ven entonces ellos diferencian 30 tonalidades diferentes de blanco y normalmente a cada uno diferencia 3 o 4 máximo tonalidades de blanco y si por ejemplo vamos a comunidades selváticas ellos por ejemplo no tienen una palabra que diga azul sino tienen como variaciones del verde porque ellos normalmente no ven en su entorno el color azul entonces no ven la necesidad de nombrar el color azul bueno los procesos de enfermedad y curación por ejemplo este ya sería el último ejemplo entonces un positivista nos diría que siempre hay un agente patógeno que nos genera una infección y puede ser curado si se ataca a ese agente patógeno el post positivista como les decía dice que aún cuando hay un agente infeccioso la medicina no actúa de la misma forma en todas las personas entonces tienen un margen de efectividad y tienen un margen de efectos secundarios la teoría crítica diría que que hay otros tipos de medicina y por ejemplo está el tema muy fuerte acá en Colombia que es la medicina tradicional sobre todo con el SISPI el sistema indígena de salud donde se ha demostrado que varios de los conocimientos de ellos tienen fuentes científicas aún cuando tienen una metodología diferente y el constructivista nos diría que las enfermedades pueden ser generadas en ciertos momentos históricos por ejemplo el tema de las brujas de Salem listo ahora cuál de estos cuatro paradigmas es el mejor que debemos utilizar entonces para eso tenemos o cuál es la mejor metodología de investigación y por ello les quiero mostrar este otro video sobre el rizoma que nos va a decir exactamente cuál de todas esas metodologías es la mejor nos han enseñado toda la vida que el conocimiento está estructurado como un árbol que existe un tronco común que deriva y se ramifica en conocimientos más específicos y que cada particularidad del sistema existe de manera aislada pero unida a lo demás mediante un solo nexo que sigue una subordinación jerárquica como las ramas y las hojas o los frutos que cuelgan de ellas no podría ser más mentira si el conocimiento tuviese algún tipo de apariencia sería la del rizoma aquí no hay un tronco común ni ramificaciones que sigan una estructura jerárquica solo nodos y conexiones nada tiene un orden aparente lo que le da la forma de estructura homogénea al ser observado en su totalidad y aunque no todo está conectado con todo cualquier lugar de la estructura tiene la misma relevancia que el resto porque cada nodo tiene impresa la posibilidad de volver a tejer una nueva estructura rizomática indistinguible de la original no en apariencia pero si en complejidad gracias por estar aquí listo con este video lo que les quería hacer ver es que en términos de metodología la metodología que sirve es la que ustedes vean que se es más afín a su problemática y para ello vamos a diligenciar esta tablita donde tenemos el problema el paradigma como les decía están esos cuatro el enfoque y el método y pues lo que vamos a hacer es buscar esa definición del método y buscar esas características del método y las técnicas que están asociadas por ejemplo el árbol de problemas está asociado a a la investigación acción participante del crítico social pero no es utilizable por ejemplo en estudios cuantitativos no 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 se puede utilizar no son compatibles por eso volvemos al principio por eso dice esta tablita para que vieran de una forma visual cómo está conectado un método de investigación con un enfoque de investigación y a la vez con un paradigma es decir todos están relacionados este cuadro obviamente no es único y no está acabado porque depende de cada profesión hay profesiones por ejemplo el constructivismo es muy desarrollado en teorías del aprendizaje de hecho Piaget lo hacía con niños para mirar ellos cómo interactuaban no cómo el docente interactuaba con los niños sino ellos cómo construían el conocimiento entonces los invito a que busquen acorde a sus profesiones esos métodos de investigación ya puede ser por los artículos que ustedes han desarrollado o ustedes simplemente por ejemplo quieren buscar qué es un estudio de caso o qué es un estudio experiencial o qué es hermenéutico interpretativo o qué es un estudio observacional una investigación correlacional hay por ejemplo una investigación correlacional significa que relaciona dos efectos dos causas entonces nos están hablando de dos cosas que son cuantitativas y que se pueden medir y comparar es un ensayo clínico cuáles son sus partes y todo esto depende mucho de su profesión de estudio como tal no hay un método único para una problemática única ya pueden ir dejando sus preguntas a este tema y en la introducción entonces lo que vamos a añadir es esta parte de el párrafo que nos faltaba que era el tercero que es sobre la metodología los otros dos párrafos los podemos dejar igualitos y por supuesto las conclusiones son aquellas interpretaciones finales a recolectar la información que tenemos recuerden siempre hacer una citación y una referenciación de lo que están haciendo muchas gracias por su asistencia y pues estaré viendo algunas preguntas en el chat de lo que están vamos a hacer un repaso rápido sobre el entregable para esta unidad entonces tenemos que la pregunta de investigación si está acorde a nuestra profesión de estudio, el objetivo general y específico del planteamiento de problemas de la justificación pueden quedar como en la fase 3 siempre y cuando no hayan correcciones o retroalimentaciones en la metodología vamos a hacer una frase solo es una frase que nos indique qué paradigma estamos utilizando y pues positivista, teoría crítica o constructivista, teniendo en cuenta a qué le apunta cada uno de ellos el positivista les apunta a a investigar la realidad pero pues desde una distancia sin que el investigador se involucre la teoría crítica que nos dice que nosotros vamos a hacer una solución conjunta con las personas y la constructivista que eso que estamos investigando hace parte de la comunidad y se entiende solo desde la comunidad el enfoque científico pues ya depende de cuál escoja si es histórico hermenéutico o empírico analítico y porque también es una frase algo muy corte y ya de una forma un poquito más amplia el método que están utilizando y cómo lo definen ustedes recuerden siempre hacer una definición y para eso es importante tener pues ya artículos seleccionados porque podemos ver ellos cómo lo desarrollan hay algunos artículos que nos traen la parte de metodología entonces dice estudio longitudinal semi-experiencial de acuerdo con tal teoría entonces ese método está resumido generalmente en los artículos en los papers y también un párrafo de cuáles son esas características esas características que están relacionadas tanto a las técnicas como a los instrumentos de recolección de información y una vez que tenemos eso como ven esta parte de metodología aun cuando llevo casi 40 minutos explicándola es menos de una página es algo muy concreto pero requiere echarle mucha cabeza antes de escribir la introducción lo que les digo el primer párrafo el segundo pueden quedar si no hay algo en la retroalimentación el tercero si lo vamos a completar que es un resumen breve sobre la metodología los resultados entonces serán esas cosas que se pueden obtener al desarrollar su investigación ¿cómo les sugiero hacerlo? pues simplemente traducir esos objetivos en resultados es decir su objetivo general decía cuantificar el número de personas que son felices en el mundo entonces pues no sé colocan ahí el número o algo así las líneas de investigación se trabajaron en la fase 1 pueden encontrar los enlaces en la fase 1 que están por cada una de las escuelas simplemente es mirar cuál de todas se alinea más con nuestro tipo de investigación y por antepenúltimo tenemos los semilleros de investigación que en esta página simplemente seleccionar uno de los que están dispuestos allí las conclusiones hasta el momento que se tengan y diligenciar el formato de recolección de la información en este formato vamos a regresar en parte a la fase 2 donde tenemos la cartografía entonces allí también nos pide nos pide nos pide nos pide el lugar donde se desarrolla la cartografía social de la fase 2 y el enlace a esa cartografía para mirar cómo es esa relación que están haciendo entre la investigación y lo que se viene desarrollando a lo largo de las fases y por último siempre los documentos que ustedes citan deben de estar acá referenciados eso es así en el caso de que haya una retroalimentación sobre la pregunta o alguna parte del documento lo mejor sería reformular reformular siempre la pregunta de investigación de hecho hasta el momento lo que estábamos utilizando esa era la sugerencia de este curso era utilizar parte de esto que llamamos como cualitativo es decir ir haciendo las cosas un poco por intuición y haciéndolas con un poder transformador como estamos hablando de un poder transformación estamos hablando de investigación en acción participante que era lo que trabajamos principalmente en la fase 2 no significa que todas las preguntas se puedan resolver por investigación en acción participante pero si es algo que veníamos haciendo una construcción y una reconstrucción de la investigación siempre es preferible reconstruir las cosas hacerlas más afines a nuestra profesión de estudio y en lo posible continuar esta investigación a lo largo de toda su carrera ahorita pareciera que no fuera así pero pues estos temas sobre la construcción de la pregunta de investigación objetivos lo van a seguir utilizando a lo largo de toda su carrera y a lo largo de una parte de su profesión dependiendo en que se ven en donde ejerza también recordarles que esta fase la vamos a llamar la fase navideña porque esta fase acaba el 31 de diciembre entonces para que lo tengan en cuenta hacer ojalá la fase antes de las fiestas del 24 de diciembre para que no se congestionen y celebren el año con la fase 4 terminada es decir sin deberes de parte de fundamentos y generales de la investigación y recordarles los canales que tenemos abiertos en youtube tenemos oír una y acá tenemos varias metodologías de investigación es muy importante que vean las playlists lo coloquen como un podcast como algo así en prisma educa comencemos con la cártera abierta hablando como sabemos está asociada a la investigación de acción participante no todo lo que se desarrolla aquí tiene la misma metodología pero si pueden ver cómo las comunidades participan en las investigaciones ese es el principio de la investigación de acción participante es que las comunidades interaccionen con las personas tenemos la cártera Alfredo Molano Brau que es un comunicador que lo que hizo principalmente fue darle voz a las comunidades para hacer para vislumbrar sus problemáticas por medio de una escritura no académica normalmente tiene libros que son de literatura pero están muy asociados a las problemáticas regionales entonces acá pueden ver también un poco como este es el desarrollo de la cátedra Alfredo Molano Brau también tenemos por ejemplo OIREDUCA que se creó se gestó principalmente en la pandemia y lo que hacía es mostrar esos procesos de educación en salud por medios de internet o sea por medios online donde no hay interacción directa con las personas y así acá tenemos principalmente muchas cosas muchas metodologías de investigación muy enfocadas en territorio y en región y en X en X que es solo una X por favor no coloquen más de una sola X en X en X mientras esperen dejo de compartir mientras me registro listo listo en X tenemos el OIREDUCA de las regiones donde aparte de tener todas estas publicaciones de lo que realizamos tenemos experiencias de los estudiantes tanto de este periodo como de periodos anteriores ahí pueden mirar esas experiencias de esa forma como vamos construyendo territorio como vamos haciendo comunidad como se interacciona por ejemplo con la psicología como se interacciona con la con la agricultura con todos esos procesos sociales que tenemos entonces en X tenemos el OIREDUCA de las regiones y en YouTube tenemos la página de OIREDUCA voy a leer el chat listo como no hay más preguntas solo me queda recordarles que por favor asistan sobre todo a estos CIPAs a las CIPAs de primera matrícula de alta complejidad que se van a desarrollar en este mes para así hacer como un desarrollo más libre de sus preguntas de investigación que podamos interaccionar más ver algunas metodologías más específicas ver algunas formas de investigación tener ejemplos preguntas entonces súper invitados súper invitados a la relación de los CIPAs de alta complejidad y acá está nuestra estudiante desde Australia que ya lo que quiere principalmente hacer es un estudio de redes pero donde la comunidad interacciona y entienda las problemáticas propias y la de los demás ahí te doy un pequeño incentivo sobre la investigación acción participante u otras metodologías de interacción entre personas ¿Tenés más preguntas? Muchas gracias por su asistencia y nos veremos el próximo año la fase 5 que es una fase muy corta de dos semanas que son las semanas 2 y 3 de enero en la cual vamos a realizar un video muy cortico sobre la experiencia que hemos tenido en este curso y sobre el desarrollo de las metodologías para que las comunidades entiendan la necesidad de la investigación y los posibles beneficios que se tienen para ellos muchas gracias por su asistencia y feliz navidad prospero año felicidad gracias